A mí me gusta como tú Me bebes yo sin nada Me bebes que más mucho el cielo Me nubes en los pies Y te lanzas como el mar Me gusta el tiempo de tu swing Me gusta como yo Te de la mente sensual Y te va a mirar Y te vuelves una con la noche Me robaste el corazón Y te encuentras en la razón Y te encuentras en la noche Y te encuentras en la noche Y te encuentras en la noche A mí me gusta como tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!